Y llegó la trilogía musical de Jimmy and Mom Llegaste como una simple amistad, como un despliegue de sinceridad Me contaste todo lo que pasó en tu vida Y sin pensarlo poco a poco, te fui queriendo Me enamoré de ti, me enamoré de ti Formaste parte de mi existir, lo tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todo nos sonreía Ilusionados prometimos amor eterno Pero no soy feliz, pues tú no estás aquí ¿Dónde estás? ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto de lo prometido? ¿Dónde estás? ¿En qué te he faltado? Me siento como el peor de los tontos, un pobre olvidado Dime dónde estás ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? Formaste parte de mi existir, lo tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todo nos sonreía Ilusionados prometimos amor eterno Pero no soy feliz, pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto de lo prometido? ¿Dónde estás? Dime qué te he faltado Me siento como el peor de los tontos, un pobre olvidado ¿Dónde quedó tu sinceridad? No merecía alguien más Quiero saber si murió el amor Por favor, dime dónde estás Y este es el nuevo sabor de la trilogía Y en la consola, el sello único de Daniel Zarmiento ¿Dónde estás? ¿Por qué no te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto de lo prometido? ¿Dónde estás? ¿En qué te he faltado? Me siento como el peor de los tontos, un pobre olvidado Dime dónde estás Dime dónde estás